¡Buenas noches! ¿Cómo están? Esto es Pampita Online. Seguramente nos estás viendo por el canal 30 de Caldevisión Digital en Chile por la señal de la red y si no por YouTube en el canal KZO. Les voy a mostrar nuestro look del día. Tengo unos zapatos divinos de ginebra. Un pantalón pinzado de satén con un top de terciopelo de I Not Dead. Los accesorios son de cuatro musas y negro más negro. Mi estilismo lo hizo Mechugarte, me peinan de Estudio H y me maquillan de Estudio Navillo. Vamos a recibir al resto del staff. ¡Bienvenida Barbie Simons! Todavía no me aprendí la letra. ¡Qué horror! Aunque sea prenderse en principio. 8 de octubre, ya estoy cansada de decirlo. 8 de octubre ya tenés programa. Chau Pico, chau todo. Nos vamos todas a ver a Carlos Vives. Ladies Night. Totalmente, para bailar a full con Vives. ¿Segues rofiada? Tengo el pechito tomado, no tengo que me haga sopita. A esta chica le hace falta un novio. No hace falta mucho amor. Bueno, el título, Graf Barbie necesita novio. No, por favor. Escucha, tus machetes habrían sido olvidados en tu camarín. No estaban terminados. No, estuve ahí chusmeando, estuve viendo todo. No, vienen en cuotas. Yo traigo uno y el resto me encanta. A medida que se vayan presentando el resto de ellos. Como un rompecabezas, se va armando. Claro. Muy bien. Fíjate, yo que vos chequeo el orden dos veces. Por ahora, en trabajo, estamos bien. Hasta ahora estamos bien. ¿Quién te vistió? Estoy vestida de Paula Candambert, zapatos de Benedicta, estos jeans de Dorothy Rosario y accesorios de MWP. Que, bueno, me hacen estas cosas, estas pecheras. Viste, yo soy muy... Me encanta. Muy pechera, muy accesorio. Es que te termina de vestir el look y me gusta el blazer remangado. De Paula Candambert. Mirá el cuello. Es como un cuello cerrado, ¿no? Es como un lino, ¿no? Sí. Ponele. Muy lindo, divino. No, no, nada. Se siguen usando los jeans rotos. Yo a full, yo soy muy estileto. Sí, queda lindo, queda elegante. Me encanta. Bueno, adelante. Bueno, voy pasando. Continuamos con Angie Valviani. ¡Tres corazones! ¡Angie la rompe corazones! Está matando. Mirá, porque me estoy quedando... Ahí está. Cuidado, es un escote peligroso. Es un escote muy peligroso porque es de costado, entonces no lo sentís. No lo sentís. La idea de darte la rutina en cuota fue mía. Es como para que sepas que poco a poco vas a ir armando tu programa. Bueno, me gusta. ¿Estás bien? Me gusta cómo estás vestida hoy. Siempre con el celular, por las redes sociales, ¿verdad? Me había dicho... ¿No se escriben durante el programa? ¿Me estás retando? No. Ah, ok. No, pensé que me estaba bajando línea y era con una orden. No, yo el mío lo tengo ahí. Sí, estamos conectadas. El chat de YouTube es muy divertido. Siempre están los mismos personajes. ¿Alguno que te acuerdes? Hay varias. Alejandra es una que siempre participa, siempre le pone buena onda. Hay algunas que no le ponen tan buena onda, pero la verdad es que... Wonder Woman es una. Wonder Woman con G, muy graciosa y muy picante. ¿Qué es la auténtica? ¿La original? No, es con G. Sí, pero Wonder hay que seguirla en Twitter porque es muy picante, es muy divertida. Buen dato para seguir. Así es. Bueno, ya saben, pueden además mandarnos sus videos a nuestro Instagram y a nuestro Twitter, arroba Pampita Online con sus bailecitos para ponerlos acá en el final del programa, nos encanta. Pueden hacerlo con sus amigos, con su familia, con sus hijos, con sus mascotas, sus compañeros del colegio, lo que quieran. ¿Por qué dijiste mascota si me miraste? No, mentira, mentira. Angie tiene una mascota súper famosa que se llama la Pincore, tiene su propio Instagram, tiene sus propias publicidades, la vemos a veces a Sasha en la plaza, Sasha bañándose, Sasha en el campo. Un día les voy a enseñar porque es un curso que hice y me puse con mi red social, con mi Instagram que es arroba ángeles valviani y paralelamente usé el de ella para hacer una conexión entre ambas y la verdad que sale divertido. Hay muchos famosos que tienen Instagram de sus mascotas. No es mi caso. Paris Hilton, no sé, he visto varios. Wanda también, Wanda tiene dos, Coco, que es un maranero igual que Sasha y Junior y Cardi, hay varias personas que lo hacen. Para los amantes de los animales está buenísimo. Buenísimo. Hay celebrities, perdón, pero hay celebrities que incluso llegan a alquilar aviones privados para volar a sus mascotas. En Hollywood pasan cosas muy extrañas, cosas raras. Y bueno, manejan otros presupuestos. ¿Cómo es el usuario de tu mascota? Para repetir para los amantes de los perritos. Es arroba la pincore. Yo sé que es raro, pero se llamaba Sasha y estaba tomado Sasha. Entonces arroba la pincore. La pincore es re parecido a Sasha. Re. Es casi lo mismo. Es casi lo mismo. ¿Quién te vistió? Trumps. ¿Pero no te copa esto? Ay, sí, pollera plisada que usa mucho nuestra primera dama, Juliana Aguada. Ay, soy igual a Juliana, igual. Se está usando muchísimo. Bueno, bienvenida. Adelante a nuestro chile. ¿Algún día va a contar del tenis con Juliana? Bienvenida desde Chile, Constanza Patiño. Hola. Ay, qué sexy. Nuestra deportista del programa. Toma, acá tengo las últimas dos. Muchas gracias, las voy acomodando. Te quiso hacer muy tu mejor amiga. Y son me... Quieren hacer sufrir. ¿Quién te vistió? Estoy vestida de Ceylonia el día de hoy. Me gustan. Mira qué lindos. Me encantan. Qué lindos los zapatos, qué lindas las rayas. ¿Viste? Las rayas siempre están, así que si tiene algo rayado, guárdelo, porque no pasa nunca de temporada. Sí, y además que si van para abajo las rayas, te utiliza más también. Yo que soy... De costado, chicas, no. No, no, no lo intenten. Sí. Divino el pelo, todo. Gracias. Bueno, bienvenida, pase a nuestro living. Y nuestra notera modelo, diosa total, Natalia Chamorro. Claro. Hola, Nati. ¿Todo bien? Esas botas, yo le dije hoy cuando la vi, tenés que unir siempre con esas botas. Son espectaculares. Ahora son mías, pero bueno. Es mujer bonita. Las vio Carmen Esteja. Ay, me encanta. Y esto, todo vestido de ampibera. Divino. Se usa mucho el volado, los colores. El color también me gusta. Las botas amplias. Esto también se usa un montón. El choker es de, a lo mejor, Carlota. Lo repetí, pero porque me lo creé también. Es una casa también, ¿no? Sí. Si uno tiene un poco de imaginación. Mirá, tiene unas piedritas pegadas muy lindas. Yo creo que el cordón ya viene así y le ataron como una estrellita. Este año es un saludo. Qué hermoso. El cordoncito. Hay grandes diseñadores como Valentino, como Dior, que lo han puesto con sus grandes vestidos de alta costura. Bueno, Dolce & Gabbana siempre tiene uno. Es como el accesorio de la temporada. A mí me encanta. Me encanta. La verdad es cómodo. Muy bien. ¿Estamos todos? Estamos todos. Pasemos al living. Es como, me hace acordar a Julia Roberts en Mujer Bonita. Ay, la bucanera de Charol, ¿no? Ay, lejos es una de mis películas favoritas. No vi las piernas de Nati y dije, ¿son las mías? Ah, no. Pero por esto no son las mías, ¿eh? Igual de largas. Qué hermosa película. La de mis películas favoritas de toda la historia. La vi con Mujer Bonita. Hablando de videos que conmueven a la gente y que, por supuesto, generan empatía, tenemos un video de unas abuelitas. Ah. ¿Será esa? ¿La que dice cámara? ¿O no? Sí. ¿Pero va? ¿Una? Y ya probó ella. ¿Y dónde aparece la foto? Para ver. Acá. Acá la otra. Pero ahora quedó en rojo, así que no sé. Tocara de nuevo. ¿Y por qué querés una selfie? Porque veo lo que nos sacamos las cuatro juntas. Pero en lugar de selfie sacaba una foto. Foto. Pero no me saco yo misma. Nunca sé dónde estoy. Nos tenemos que poner más juntas. Esperá. Pero no tengo dedo para apretar el costo rojo. El tendría que estar más largo, más lejos. Esperá, no, porque vos no estás saliendo. Susana, vos no salís. ¿Pero vos? O ponete vos a ver más abajo y así como una arriba y otra arriba. Y bueno, que dos se sienten y dos paradas. Vení para acá. No, qué inútil. No, yo no salgo. No, dale. Apreta. Apreta a ustedes tres y despeda. Apreta, Susana, porque no tengo dedo. A ver, ahí rojo. A ver si es ese. Ay, buenísimo. Ellas nunca entendieron que estaban filmándose, que era un video y que así jamás iban a sacarse una foto. Es buenísimo este video. Igual una selfie de A4 es complicado. Nosotros ya sabemos el método. Una se pone un poco más largo. Más lejos, pone el brazo más largo. La que tiene la cara menos redonda va al fondo. La otra clava de cote y siempre elige salir la mitad de la foto. Me hace acordar mucho a mi mamá que hemos intentado con mis hijos que manejan, pero a toda velocidad, todas las redes, que mi mamá aprenda a usar Skype o FaceTime. Y no hay caso, pero en serio, el papelito anotado como el paso a paso y llega la pampa y se olvida todo. Acá en Buenos Aires funciona, lo hacemos de un cuarto al otro, hacemos la prueba y además a mis hijos les encanta hablar con su abuela que está en el otro cuarto. Pero llega la pampa y no sé qué pasa, que se olvida todo. Yo una vez a una tía que es mi tía abuelita, le digo, me dice, y nena, ¿para cuándo novio? ¿Viste cómo son las abuelitas? Le digo, no, me gusta un chico. ¿Cuál? A ver, mostrame. Le mostré el chico. Le likeyó la foto. No, no le likeyó, se etiquetó ella en la foto de perfil y a la amiga. Y viene y me dice, el chico, chénate, ¿por qué no sé a Alicia y a Dora? No, me muero. ¿Por qué? Y dice, no, porque se etiquetaron mis fotos de perfil. Yo digo, no, te mato, tía. Aprovecho y le mando un beso a mi abuelo que nos ve todas las noches. A mi abuela Gachiche, mi abuela a sus 87 años, hace un tiempo aprendió a usar WhatsApp. Le regalé uno de estos teléfonos, inteligente, con todas las herramientas. El WhatsApp te lo utiliza a la perfección. Y está obsesionado con algo que se llama Siri. Siri es su nueva mejor amiga, por no decir su amante. Que sanciona absolutamente la vida. Él le pregunta todo a Siri, todo lo que tiene duda va y le pregunta a Siri. Y de hecho también con el FaceTime, claro, con lo que uno viaja, a mí me encanta por estar en contacto con él. Y me pasa lo mismo, cuando estoy en su casa, le explico, se lo anoté el paso a paso, todo lo usa a la perfección. Me voy de viaje y resulta que algo del FaceTime no le funcionaría. Lo que le pasa al marido de mamá, que es como mi papá, Javier, que le mandó un beso porque sufre cuando me ve. ¿Viste cuando mandan esas cadenas eternas? Sí. Bueno, él piensa que la escribieron personalmente para él y se las lee todas, ¿entendés? Y te la reenvía entera. Y vos decís, no, hace falta, no era personal este tema. Pero bueno, ¿sabés qué? Después de todo lo que me pediste, de que te enseñe un poco de cosas de redes, hoy traje, hablando de selfies, los diferentes tipos de selfies que hay, cómo se llaman y cómo se utilizan. A ver. Así que sí, si la cámara me toma la duplicación esta vez, si no nos pasa lo mismo que nos pasó ayer, que fue bastante triste. La selfie, convengamos que tomó mucha notoriedad a partir de los Oscars, con Ellen DeGeneres y con todas las figuras cuando... Esa fue la selfie más famosa. Esa tiene un nombre diferente, sabías, ahora lo voy a enseñar. No se llama selfie. Ah, ¿no? ¿Me lo estaría tomando? Bueno, mientras él... Ahí está. Acá está. Bueno, la primera es una bedstagram, ¿no? Que es la foto que uno se saca en la cama. Acá les traje un par de ejemplos. Todos los lunes a la mañana les pongo a mi pedidora, una foto en la cama. Todos los lunes vamos, arranquemos la semana con todo, y les pongo una foto sin maquillaje, sin peinado, nada, y les encanta. Es de las fotos que más liquean. Yo creo que subo una foto sin maquillaje el lunes a la mañana y me empiezan a deseguir. No, es como... Debería haber un like negativo. No me gusta, no me gusta, no me gusta. En un momento lo aplicaban algo así, ¿no? ¿No había en Facebook o alguna red? En Facebook. ¿Qué era un like negativo? No, qué tremendo. Pero se dieron cuenta que... No, es que está, él me enfurece, me entristece, pero bueno, en fin. Esta, bueno, se llama la bedstagram, que acá estaba cara de Levine, acá está Lady Gaga, y acá hay una más que es una bomba. Vamos a ir a esta que nunca me la pude sacar, que se llama... No, nunca hice bedstagram. Sí, como que no, en la cama se echó un montón de fotos. Ah, la de la mañana es esa. Ah, este es otro, este se llama Bikini Bridge, que es cuando tenés los dos huesitos así... También hice esa. Ay, mamita, vos por qué podés. La hice en el verano, sí. Esos son los oblicuos que hablábamos ayer, que ese músculo sí se puede trabajar. Tiene que verse como un puente, como que abajo haya un espacio. Ahí va, quedó medio zarpado, pero no importa. Acá está otra más de Bikini Bridge. Igual siempre así, acostada, obviamente, que hundiendo un poquito y trabajando. No, voy a hacer una en mis vacaciones para mandar a mí, por favor. Para mandar a mí. Viste, haciendo como el arco, arqueando acá, porque si no, no... No, y además se tienen que ver los huesitos. Claro. Esta se llama, la que viene ahora se llama Front Back. Yo la verdad es que nunca la usé, pero se usa, que es mostrar lo que vos tenés de frente y lo que tendrías atrás. Nadie tiene un celular para que la probemos a la foto. Ah, sí, está buenísima. ¿Cómo es esto? Sería tu selfie propia y del otro lado estaríamos Natillo con nuestra... No, vos te sacás una selfie. ¡Soy rubia! ¿Podés ser? ¡Sacate una! Por eso te lo estoy explicando despacito. ¿Y cómo se saca? ¿Y ahora qué hago? Sáquense una selfie. Ahora la das vuelta y sacás otra y en tu exposición ponés las dos, como diciendo... ¿Y cómo se ponen las dos? ¿Cómo pongo las dos? ¿Tengo que bajarme una aplicación de colar? ¿Otro capítulo? Ok, otro capítulo se los explico. Pero es más o menos así. Bien. Creo que hay mucho más que enseñar de lo que yo pensaba. Va a ser muy duro este año. ¿Alguna otra selfie? No, esta es la front back que te voy a mostrar ejemplos. Que es, yo estoy acá, mis amigos están del otro lado. ¿Y por qué dijiste que el otro tenía un nombre particular? Porque ahora viene, ahora viene. No seamos ansiosas. Estoy ansiosa. Igual se llama braggy. Esta foto se usa mucho. Braggy. Es como hacer un brag, ¿no? Es como presumir el estilo de vida que yo tengo y los demás no. Y por eso no es una selfie. Es una... No, bueno. Es una selfie que se ve en medio ambiente en el que está. Debería sacarse selfie, pero puede ser selfie, no selfie. Y se llama braggy. Cuando vos te estás mostrando algo aspiracional al que el otro no puede acceder, se llama así. Acá, por ejemplo, tenemos estos dos que se fueron a Venecia. Yo le envidio más la pareja que el viaje a Venecia, pero no importa. Pero vamos a dejarlo ahí. No todo es lo que parece en fotos. Acá están las chicas que no sé dónde están, pero están chochas con su celular y sus tragos, bronceadas. Nosotros bragueamos siempre, entonces, porque un poco cuando hacemos ciertas cosas... Nosotras somos celebridades. Acá en el programa hacemos boomerang, hacemos selfie, hacemos fotos de look. Estas también. Igual, acá todo bien hasta las selfies, pero han habido casos en la historia de accidentes que se han provocado a partir de alguien sacándose una selfie. Claro, que se ve alguien atrás, ¿no? En un hotel o en un restaurante. Es complicado. Hubieron casos particulares. Una mujer que murió sacándose una selfie. En Estados Unidos. ¿Sí? Mientras al momento de sacarse una selfie, falleció, se cayó de, o no sé en qué lugar del mundo estaba, no sé decirte, en la Torre de Pelo, no sé dónde, y se cayó. Sí. Hay muchos videos de gente que está parada, como viene la ola, viene la ola, y los tiran. Los he visto muchas veces. Son buenísimos, buenísimos. Bueno, este es el último ejemplo de Braggie, que es este señor en una isla... Como Michael Bublé. Parece, ¿no? Bueno, esta es la selfie, que es la foto, la selfie del pie. No me preguntes por qué. Ah, la he hecho también, cuando decís, bueno, estoy en la playa, ¿no? La ha hecho, abuela. Usted la ha hecho. O sea, me doy cuenta que no califico para ninguna de esas. No hiciste ninguna. No tengo los huesitos, porque no tengo los piecitos en la playa, el domingo los piecitos con la tele o viendo un partido de fútbol. ¿La recorreros? ¿Voy a hacer Photoshop a mis pies? Shelfie. Shelfie. Voy a hacer una así de mis botitas. ¿Califica con los zapatos puestos o eso no hay que mostrar pie? Con los zapatos puestos. Con los esquís también, con las botas. ¿Descalzo también? ¿Hay que mostrar descalzo? Ese es un problema. Chicos, este es de zapatos. Si quieren inventar uno descalzo, lo inventan y se crea en su sección. Yo en mi sección les pido, por favor. Bueno, bueno, bueno. No, me pongo mal. Acá están tres zapatitos más. Nada, tenés que estar calzado. Esta es la dronie, que necesitas un poco de presupuesto, ¿no? ¿Esta es con palo? ¿Un dron? No, es un autofoto con un dron. A ver, el dron es mucho más accesible de comprar. Es para otro presupuesto. Exacto. ¿Cuánto vale un dron? 200 dólares valen un dron. No, 50 chiquititos con 6. Pero, ¿estás autorizado a usarlo? Lo podés hacer, si tenés uno que tiene una... No podés ir a la casa del vecino, mirarlo por la ventana mientras se ducha. Pero con el dron, porque ella a la casa del vecino va. Sí, es por el internet. No, no sé con hacer cosas con un dron. Es peligroso el dron. Es peligrosísimo, sí. Y todavía no hay una reglamentación, porque viste que Amazon, que es una cadena de distribución en Estados Unidos, algunos paquetes los distribuye con dron. Y todavía no está regulado el tema del aire y el espacio. Qué miedo, ¿no? Y acá te lo bajan con una gomera, se quedan con el dron y el paquete. El rico Iglesia, que se cortó el dedo con el dron. ¿Se acuerdan en pleno concierto? Un paso de infidelidad, ¿se acuerdan? Que en Estados Unidos se fue la mujer a trabajar y él ya sospechaba que la mujer estaba con otra persona y usó el dron. Usó el dron, lo empezó a mover desde su jardín, desde los Estados Unidos, y se fue hasta la esquina de la casa y la pasa a buscar efectivamente la amante en una camioneta. Un genio. Y grabó y todo, y después la pilla y le da las pruebas del dron. Mirá. Ay, ay, ay. Bueno, estas son todas las fotitos que se pueden sacar con un dron, que son divertidas. A ver, son de mayor longitud de lo que solía ser el selfie stick, el palito de la selfie, que ya no está más de moda. Pero también fue un hallazgo el palito. El palito fue un hallazgo y creo que fue líder en ventas. Ya pasó un poco de moda el palito. Sí. Igual nada más horrible que cuando la gente se sacaba con el palito y salía el palito. El palito, tremendo. Salía el palito. Tremendo. Y no te lo tuneaban ni un poco. Esta es la que Barri me preguntaba, se llama Yuzi. Ah, mirá. Las fotos, que es una selfie grupal, se llama Yuzi. Eso hacemos todos los programas nosotros. Sí, tenemos que decirlo correctamente. Porque, por ejemplo, a ver, Barri, ¿nos puedes sacar una Yuzi? Sí, vamos a una Yuzi todos juntos. Yo soy la gran Yuzi. Barri, yo soy alguien porque estoy... Fabiana, el Yuzi. A ver. A ver si sacás una. Que salga monísima yo, ¿eh? Vení, eh... Boti. Vení, métete con ti. Me tapa. Perfecto. ¿Entendieron entonces? Yuzi. Muy bien. El ejemplo este que traje, el primero es el de... Mandale la Yuzi a Angie, así la pone en nuestra pantalla. A ver cómo quedamos. Esta se usó, la que estoy mostrando, es la de los Oscars, la famosa que condujo Ellen DeGeneres. Después está esta otra, con el Papa Francisco y un grupo de jóvenes. Marcelo hace muchas Yuzi. Hace muchas Yuzi. Sí, declara con todos los participantes. Pero le dice selfies. Acá está de vuelta la foto. Esa selfie, o Yuzi, mejor dicho, como lo llames, creo que fue purón en el mundo. No sé cuántas... Es la que más cantidad de reproducciones ha tenido, ¿no? Totalmente. Esta escala de la selección argentina, justo Barbicimos me mandó un mensaje. Oye, era comprometedor, no hacía falta que lo diga. Ay, bueno, pero ¿sabés qué? Lo estás haciendo al aire. Acá está la selección. Acá está la famosa selfie. Que esta vez sí vamos a aprender a decir qué es selfie, qué es Yuzi. ¿Selfie es cuando te la sacás vos solo? Exactamente. Muy bien. Acá está la... A ver quién se quiere sacar una selfie mientras tanto. Bueno. Ustedes saben que el año pasado, el 2016, la palabra selfie fue la palabra más buscada en Google. ¿Mirá? ¿En serio? Qué mal está el mundo. Y que viene de selfish. Claro, de egoísta. Ay, nunca... No sabía eso. Sí, sí, así es. Acá tenemos una que le vamos a pedir a Caro que se la saque, porque yo el Belfi no me da. La espaldada, no, no. El Belfi es cuando te la sacás y se te ve el toto. Esta también la hiciste, ¿o no, Caro? Esta la hizo Wanda hace poco, la hizo Scarlett Johansson, que le mandó a un novio que después se pintaron. Ah, pensé que le iba a decir que le mando un beso. Dije, pará, no la conocés. Lo de las lulas. Scarlett Johansson que le manda un beso. No, hay una que se pintaron de Scarlett que le mandó un novio que no tenía ropa interior y que, claro, se sacaba en el espejo y estaba mostrando. Claro. Y Wanda la mostró una vez, que hablaban de su figura como diciendo, miren, esto es verdad, esto estaría sucediendo. Acá no hay truco. A Kardashian también lo hay. ¿Vos llegaste a hacer alguna cena? No. No, bueno, buena idea. Acá está la de Kim. Exactamente, miren. Cuando mi chico viaje le mandaré alguna, ¿cómo se dice? Belfi. Belfi. Estas fotos de Kim Kardashian que se las sacó a pocos meses de tener a su primera hija North y la verdad que fue una revolución, porque con eso comen todos. Es enorme, eso es una cosa impresionante. Y nada, fue también hiper requetejón. Muy alabada. Y esas eran Photoshop y ese era un retoquecito. Acá, ya me siento medio impúdica mostrando esto, me parece que no es horario aunque sea la noche, pero bueno, podrían hacer, esta se usa mucho. Esta es muy cómodo. Ah, yo hice una de esas también en Miami. Entonces hiciste una Belfi, mirá. Hice una Belfi y no sabía. Sin saberlo, sin saberlo, hiciste una Belfi, hicimos muchas uses, nos faltaría el droni. Habrá producción cuando se pone con un droni. ¿Hay necesidad de hacer el after sex después del sexo? ¿Vos sabés que sí? Hay gente que les gusta la moda de terminar de tener relaciones y sacarse una foto. After sex. Dejan como en el recuerdo. No sé si vieron el programa de ayer, yo después de mi película Triple X voy a sacar muchas fotos en el set. Nada, les gusta estar con su pareja y mostrar las fotos. A mí las románticas me gustan. Pero algunas no son románticas. Pero es que no es romántica, es el momento post al sexo. O sea, es como te doy y después te saco la foto, no entiendo. Claro, te doy y quiero ver la cara de agotado que tenés. ¿Cómo te habría dejado? Claro, si el tipo está agotado, el after sex, acá tenés estos dos que él está bárbaro, son re chiquititos. Y a ella le pareció como, bueno, ni idea. Son criaturas. Estas también son criaturas. Son todos criaturas. Lo que pasa es que estamos viejas, Barbie. ¿Cómo se la cocinaba desde muy temprano? No, no, tremendo. Estamos grandes nosotras. No es una idea para copiar. No. No, pero bueno, sepan que existe. Y acá ya dejo de... Están desayunando, no todas tienen que ser después de... Igual podrías sacarte vos una. O sea, no tiene que ser necesariamente a fair sex porque tenés hijos y eso no lo haces más. No, hay que cuidar. Pero podría sacarte una foto. Yo soy rey paranoica con el tema de la nube, ¿no? Y por qué no nunca sabe dónde va a parar todo. Nunca, nunca me he sacado porque me da pánico que se filtre, que existen estos mega hackers que encuentran todo. Hasta te han trucado fotos. ¿Te acordás cuando te trucaron? Sí, hay un montón, hay un montón. No las vamos a poner acá. Una casa que no era tu casa. No las vamos a poner acá porque... No, no, y el lomazo. Tenés un lomazo. Pero el lomazo que tenía la mina, ¿te acordás la mina en bola? Qué lomazo. Maravilloso. Pero bueno, pasa, pasa que se filtra todo, entonces no hay, no hay. Claro. Me parece que ya no hay nada seguro al 100%, entonces mejor no hacer esas fotos. Y sí, para qué exponerse, ¿viste? Y pasa mucho en la realidad que al final también la gente, que a uno no la conoce, al final siempre se queda con la duda. ¿Habrá sido, no habrá sido? Dice que no, pero puede que sí. No, no, no hay que hacerse. Acá tengo en cámara, si lo ponen la Yusi que nos sacamos, yo les pido que a partir de ahora aprendan a decir las cosas como corresponde, no digan, nos sacamos una selfie. No hay nada, así como la sacamos, salió. Así de horribles somos. ¿Es esto o nada? Otra que ama las redes sociales es la señora Mirta Legrán. Ella usa mucho el WhatsApp. En una época hablábamos por WhatsApp a altas horas de la madrugada. ¡Apa! Y tiene una manera muy particular de hablar porque habla como carta, ¿no? Como que lo hace todo corrido, 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 corrido. Y le contestamos algo y otra vez tipo carta, 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 carta. A mí me mata cuando... ¿Qué hacías con Mirta WhatsAppeándote a la madrugada? Nada, hablábamos. ¿De qué hablaban? De la vida. Por ejemplo, no sé. ¿Qué? ¿Te hacía audio de vos? No, me veía en una nota y me decía, te queda muy bien el pelo recogido. Ah, mirá. Me daba como un consejo. Es noctámbula, ¿no? Mirta. Mira mucha tele. Entonces, en Showmatch veía el look y me decía, los vestidos con la espalda descubierta te favorecen. Seguí usando vestidos así. ¿Vos le contestabas a cualquier hora de la madrugada o esperabas al día siguiente para contestarle? Y yo también soy noctámbula, así que estamos en noctámbula. Hablábamos ahora solita. ¿Te clavaba el visto en toque? Sí, 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 sí. 5 a.m. Pico le decía, ¿me estás engañando? No, estoy hablando con Mirtale. No, no estaba de novia en ese momento. Ya sé, ya sé que no. Ahora ya no puedo a esas horas contestar. Pero parece que le encanta el WhatsApp, le encanta. A mi mamá le pasa que tiene esa cosa particular de que escribe como de corrido. Debe rápido. Debe escribir muy rápido. A mí me mata la gente que tiene un muy buen dialecto, entonces te escribe con muchas, muchas palabras. La gente que amaga que escribe y después no te escribe. Ay, que lo ves escribiendo y va a contratar, contratar. Escribiendo, 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 escribiendo. Y nunca sale mensaje. Hola, te ponen, dale. ¿Qué te pasa? ¿Tenés dislexia en la mano? ¿Qué te pasa? No, a veces hasta se arrepintieron y no te mandaron nada. Y vos lo viste deschavándose el tipo. Escribiendo, escribiendo, escribiendo. El tipo, mirá, mirá cómo se echaba sola. El tipo, mirá vos, ¿quién era el tipo? Después les cuento. Igual hay varios tipos que hacen eso. Chicos, escriban. ¿Qué es lo que voy a escribir y no te escribo? Escriban. No, 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 no. Júgatela, escribí. No, a mí me tienen aburrido a los que escriban. Tienen que llamar por teléfono. ¿Qué es eso? Es porque estás en pareja, mami. Yo conozco hombres que le escriben lo mismo a muchas mujeres. No. Copy-paste. Que le ponen... La bomba racimo. Te ponen, suponete, qué linda que estabas. Y después charlas con alguien y dices, ¿a vos te puso qué linda que estabas? A mí también me puso. A ver, ¿quién picaba? A vos también. Yo voy a contar mi influencia. El mismo día, a tres o cuatro le pone qué linda que estabas. Entonces ya no vale. Siguiendo con esta línea, me contaron mi influencia sin dar el nombre. Una gran estrella, un artista internacional, un cantante. Hace mucho, pero muchos años viviendo en Miami, me invita a salir. Entonces me llaman, es entonces contestador automático. Yo no atiendo, me dejan el contestador automático. Hola, Barbie, ¿cómo estás? En otro acento, ¿no? Pero latino. Me gustaría invitarte a ver la película de los Minions. ¿Quién era? Obviamente yo escuché el mensaje. Acto seguido, ¿vieron? Cuando uno escuchaba los mensajes, ¿no? Acto seguido, 9 y 52. Me parece el mismo hombre con el mismo mensaje saludando a otra chica. Estaba intentando con la agenda. Claro, iba intentando. De la A la Z. No le funcionó, entonces iba por la M, por Melanie. Hola, Melanie. Pues quería invitarte a ver si querías hacer una película. ¿Quién era? No, no, no. Tengo amigos míos que lo hacen eso después de alguna fiesta. Me reía sola. Después de alguna reunión, ¿qué se hace después? Tu bomba racimo, que se la mandan a 10, Mina, una tiene que picar. La que cae. Claro. Qué poca imaginación y básico. Qué básico. No, chicas, el problema no son ellos, el problema somos nosotras que caemos, porque de las 10 hay una que cae. Y somos gente sensible. No nos sentamos. Ojalá nunca haya... Ellos son malos y nosotras somos sensibles. Ya hemos sido una de esas, no sé. Y todas en algún momento fuimos. Ahí, mona. ¿Qué va a ser? Se nos ha perdido el romanticismo con tanta tecnología. Y a mí me gusta que me llamen por teléfono para saber cómo va. Bueno, te voy a llamar. Y vamos a la llamada. Guarda, guarda con esto, porque la aplicación esta que va a aparecer ahora en WhatsApp le da la oportunidad al que escribe de eliminar el mensaje enviado. Cosa, viste, que te agarra una borracha. Todavía no está vigente. Todavía no está, pero cuando esté vigente, vos a las 5 de la mañana enviaste un mensaje erróneo, equivocado, estás en plena borrachera y dijiste algo que no querías, tenés la chance de borrar ese mensaje. Claro, pero WhatsApp es buchón. Claro, WhatsApp es buchón. Pero el WhatsApp es buchón. WhatsApp te pone Barbie Simmons, te mandó un mensaje y te lo borró, porque estaba borracha. Lo que decía el mensaje. Es re buchón. Por lo menos te iban a partir las capturas de pantalla. No importa, pero vos tenés la forma de pilotear o no, ya está. Sí, por lo menos no sabe cuál es el contenido del mensaje. Hay las veces que yo he mandado. Que si es Barbie a las 5 de la mañana, yo prefiero no recibir. Es que el WhatsApp es del atador desde el momento que sale escribiendo. Tremendo. O en línea. O en línea. Es del atador o lo hará de conexión, que ahora uno se lo puede sacar. O cuando recibís el mensaje, el doble clic y te clava el visto, el azul. Y a todos nos ha pasado, me voy a dormir. Y después te dicen, no, ¿no te fuiste a dormir si estás en línea? Ay, no, perdón, me espabilé. Ay, sí, es tremendo. Bueno, hasta mañana. Hacés todo el simulacro con los emojis y después seguís en línea. Anda. Es que algunos te aburren. ¿Cómo fue esta semana el día del emoticón? No, del emoticón. Ayer, pará, pará, pará. Ahora lo voy a decir en castellano. No, no, decilo, ¿cómo es? El emoji. ¿Emojin? No, ¿cómo es? ¿Por qué le clavas la N donde no va? ¿Emoji solo? Sí, pero ya lo habías dicho. Emoji fue el día del emoji. Bien, vamos, todavía. Había dicho a cámara, señora, es sin la N. Y me mira a mí y dice, ese es el emoji. No, no, no. Se lo dice rápido para que no... No me acuerdo, es como una palabra que no puedo incorporar. Si es plural, se le agrega la S. Y hay otra cosa que te quiero enseñar en vivo. No se dice, vamos a ver los twitters. Vamos a ver los tweets. Twitter es la empresa. La aplicación. Y los de particular son tweets. Yo también lo incorporo. Bueno, vamos a la mesa. Dale. Hacemos una ronda de noticias. Pero esperen, porque me parece que mi invitado está un poco apurado. Así que lo voy a presentar, lo voy a recibir. Y después volvemos a la mesa. Bueno. Si quieren, después se pueden acercar a preguntarle alguna cosa. Vemos. Hacemos una ronda. Bueno, él nos ha divertido hace muchos años en la tele. Ha estado acompañado de grandes como Gazaya, Susana. Y hoy está acá para conocerle un poquito más en su intimidad. Bienvenido. ¡Mucha pasa! ¡Tortones! No te tocó mucho que estoy con las manos frías. Hace un frío bárbaro. Hace mucho frío hoy en Buenos Aires. Está tremendo. Y yo acá, viste, poniéndole... Hola a todos. Hola a todos. Hola a todos. ¡Qué espléndida! Yo quedo un mamarracho. No, por favor. Te cortaste el pelo. Te cortaste el pelo. Tantos años con el pelo largo. Pelo hasta acá me llegaba, que era una cosa... ¿Cómo cuidabas ese pelo? No, y viste que yo no sé cómo lo cuidan ustedes, pero yo una vez o dos por semana me lavaba, me desenredaba. Te desenredabas. Era un problema. En un momento ya no lo usaba el pelo. Baños de crema. Sí, tampoco es que lo cuidaba tanto, tanto. Así no se enrieda. Sí, y después me hacía un rodete, a mí me encantaría nadar, y hacía un rodete y un día y dije, basta. Ay, pero nadando además se terrestrecaría. No, no, y aparte quedaba yo como un extraterrestre. Era la gorra, como un pedazo de cráneo que salía atrás. ¿Era sexy tener el pelo largo? No, lo usaba para trabajar. Ah, para los personajes. Yo hacía mucho personaje de mujer. Lo venía usando desde que empecé. Empecé con un carré y hacía de Alfonsina Storni, besando un pescado. Después me siguió creciendo y después, bueno, Gazaya, Susana, David Pada, lo usé hasta que me harté. Y ahora ya está. Y ahora quedé así. Y si volvés al personaje, ¿qué? ¿Una peluca? Peluca. Bueno, la peluca más fácil que la ponés y la sacás. O pelado. Hay mujeres también peladas y hay que reivindicar la pelada. La pelada está muy bien. ¿Te vistió alguien en especial? No, si me hubiese sabido me venía. Me vestí yo. Esto me lo traje de Japón. Esas ya estaban en casa. Muy bien combinado. Esta era una camisa viejita que tenía. Y esto también me lo traje de Japón. ¿Viste las cosas viejitas que uno les tiene cariño? Me encanta ponerle cosas de mucho tiempo. Yo lo que tengo miedo a veces a los estudios es que hace tanto frío. Y con el teatro me cuido la voz. Entonces dije, me vengo. El otro día fui a lo de Petina. Entonces, un frío. Acá no, está lindo. Sí, más o menos. Un estudio tremendo. Qué lindo, ¿no? Me lo hizo Alberto Negrín. De vino, de vino. Una chimenea. Falta, falta una chimenea. Es cierto. ¿Ya vieron? Producción queremos chimenea. La sensación. Pero el calor lo ponemos nosotras. Es verdad. Sí, el calor y el cuerpo. Esos cuerpos dan mucho calor porque están todas medias desnudas. Y bueno, pero nos movemos mucho. Además nos reímos. Viste que reírte da calor. Sí, tal cual. Veía que estaban hablando todo de Cell. ¿Vos sos de las redes? ¿Tenés Instagram, Twitter? Mira, tuve que entrar como obligatoriamente a las redes porque en un momento cuando estaba haciendo con Susana la diputada, estábamos con Carlos Barragán, él me ayudaba a escribir y yo tenía fax. ¿Fax? Que vos ni conocés. Sí, claro que conocí fax. En épocas que viajaba le mandaba fax a mi familia, hacía la carta a mano y la mandaba por fax. Ya era computadora. Entonces me dicen, Humberto, cómprate una computadora. Le digo, no, no quiero usar computadora. Me obligó, me dijo, yo te voy a enseñar. Y cuando entras en las redes es una especie de droga porque empezás a ver que tenía una computadora y empecé a ver de todo a cualquier hora de la noche. Las cosas que te interesan. Sí, de todo porque te pones a ver hasta pavadas. Ahora ya son cosas hasta que no nos interesan. Ahora hay recetas de comida, tutoriales para paquillarte. Bueno, no sé si te gusta el baile, hay millones de coreografías. Pero igual, no. Yo lo que tengo... Si te gusta alguna actora en especial, tenés pero su fungación completa. Pero hay cosas que me quedo mirando pavadas. Digo, ay, mirá cómo queda esto. Cuando veo que pasa más de una hora, digo, este es enfermizo. Te pones videos de gold tag. Lo largo y me voy. No, no, en casa, yo me pasa eso, que me quedo en casa y miro cosas, pero en un momento digo, estoy mirando pavadas. No, lo que me interesa. ¿Qué te llamas Instagram, Twitter, Facebook? Facebook, que es una cosa un poquito más familiar. Después me metí más en Twitter por la radio y hay muchos seguidores, viste. Tenés como... ¿Te peleaste alguna vez por Twitter? ¿Nunca? ¿Sabés que es muy buena onda? En general no... Es que la gente como que se desinhibe en Twitter, te dicen cualquier barbaridad. Sí, dicen cualquier cosa, pero es también según la exposición que tenés, según lo que estás poniendo, según... Yo creo que las cosas que yo pongo no los vuelven tan locos como para putearme a mí o decirme cosas, viste. Ahora estoy más tranquilo, estoy en el teatro, así que tampoco... ¿Y videítos haces? ¿Pornos? No sé. Ah, no. No, no. ¿Hacés pornos? No. No, no hago. Ya no me da para hacer porno. ¿Para tu pareja no le haces un video? No, ¿sabés que me acuerdo? Las fotos esas que veíamos recién, que hacían como... No, no hago, porque la verdad que no, nunca fui una persona como estético de decirme ay, voy a hacer un videíto, una cosa. Si él quiere hacer un video, que lo haga él. Si quiere que yo filme, yo filmo. ¿Vos filmás? Yo si quiere que filme. ¿Alguna vez te hizo un video sexy? No, 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 por ahora no. Pero la idea la tenés. ¿Qué? La idea la tenés. Y bueno, si se da, se da, pero no se los voy a mostrar a ustedes. No, puede ser en privado. Puede ser en privado. Ojo con los hackers. Ojo con los hackers. Que todo sale, cualquier cosa. Todo sale, es increíble. Y las redes, que ahora tenés muchas maneras de comunicarte con otra gente por medio de, viste, alguien está solo y dice, ahí voy a levantarme a alguien. Y de golpe... Tinder. Claro, y como decía, no me acuerdo quién, ahora están todas chateando, mirá. Sí. Pero Tinder o Grindr o lo que sea, entonces empezás y según cómo estás, o sea, no te tomaste unas copas o algo, empezás a mandar fotos, fotos, fotos y esas fotos quedan. Para siempre. Claro. ¿Qué diferencia tiene el Tinder con el Grindr? El Grindr es gay y el Tinder es hetero. Ah, perfecto. Y el otro, no sé, porque ahora hay otros también. No sé cuántos más hay. ¿Lo usaste alguna vez? Lo usé, sí. ¿Y cómo es? Lo usé a mi pareja por Scraff, que era uno. ¿Cómo fue? Estabas, ¿en dónde? En casa. ¿En tu casa aburrido? Claro, en casa aburrido. Y en un momento dije, bueno, empecé a chatear a la noche, a ver qué, a decirnos cosas. ¿De todas las fotos lo encontraste? Él no me mandó, claro, él no me mandó foto desnudo. Porque siempre, a veces a la noche tenés esas cosas que te mandan una parte, te mandan la otra, tenés que mandar. Es un ida y vuelta fuerte. Sí. Que ahí decís, bueno. Me subo un taxi, voy a verte en persona. Bueno, claro, pero a las 3 de la mañana andás a ver, es un riesgo. Andás a ver con quién te encontrás. Porque también, ¿viste qué es eso? También te suben una foto, decís que es genial, y después te encontrás con otra cosa. ¿Te pareció guamoso? Me pareció lindo, me pareció lindo lo que decía. Y en un momento yo le dije, mira, nunca se sabe dónde se puede encontrar el amor. ¿Él sabía que eras famoso? Sí, él ya me conocía. Y en un momento nos fuimos a comer, hablamos, charlamos. Ese día no tuvimos relaciones, no fue tan al principio. Y después, ya la segunda vez, no tardé tanto. Ya estamos grandes. Y a la segunda ya estuvo ahí. Y la verdad, viste, cuando conoces, que es como una lotería esto. Conocés a alguien que ves que es un par, que la verdad que sentís que en todo te acompaña. En la música, en las cosas que compartís. Te das cuenta, y ahora hace cuatro años que estamos. ¿Viven juntos? Sí. ¿Y tenés ganas de ser papá? Ahora que, bueno, que es Florencia, está de vuelta embarazada, que Marley tiene un ambiente alquilado. Lo que pasa es que... Los que te rodean todos como que están con la paternidad. Estoy grande en el sentido de que, bueno, ya uno tiene una edad que es fuerte. Ya después de los 50 años es como una edad que te planteas. Pero vos sos muy jovial. Sí, el jovial sí, pero el cuerpo... ¿En la plaza? En la plaza, levantando al chico. Levantándolo, y si lo agarro, no lo agarro, lo agarro, no lo agarro. Y no podés llamar que te lo agarre otro, viste, mientras lo tiraste al poder. Yo me encantan los chicos. Es una cosa que desde chico era algo de tener esa conexión, viste, ahí me encanta. Pero lo tendría que haber hecho en la época de los 20 años y ya tener un hijo de 30. ¿Y no te quedó como las ganas? Sí, nunca se sabe. Por eso digo, nunca cierro las puertas a decir, bueno, tengo un hijo. Pero la verdad que me parece que para tener un hijo también lo tenés que aprovechar. Mi padre también me tuvo de grande, pero tenía 40. Ahora todo ha cambiado. Igual, 40. En esa época era como un 60 ahora. Claro, tal cual. Porque de verdad que ahora uno de los 60 está espléndido. Viste que es una carrera también, que yo trabajaba mucho de noche. Entonces en un momento dije, si me dedico a un hijo me gustaría dedicarme a full. Es distinto cuando vos tenés una pareja que ya decís, bueno, vamos, lo hacemos, estamos ahí, cuida. ¿Tu pareja no quiere? Él, la verdad que no es algo que me dice si quiero tener un hijo. Y él es muy joven, está haciendo también su carrera. Entonces la verdad que no es una necesidad ahora. Tampoco me lo planteó como dice, tenés un hijo, queremos tener un hijo. Si lo tenemos, creo que lo cuidaríamos con la responsabilidad que se cuida todo. Yo cuido también a mi mascota, pero con una responsabilidad. ¿Qué mascota tenés? Una perra que adopté y que es divina, Alicia, viste, me dijeron, está en la calle, no sé qué. Bueno, se me había muerto mi perra y dije, no sé si quiero otro. Y vino esta perra, toda, viste, abandonada. La sacaste adelante. Tenemos imágenes. Ah, sí, mira. Ah, porque estas las sacaron ahora. Viste que cualquier cosa que uno publica se puede sacar. Este es Nico y ella es Alicia, que es divina. Son tu familia. Es mi familia. ¿Y Alicia se recuperó bien? Tengo también familia, familia. ¿Qué tenía? No, tenía dos meses. La habían dejado en la calle recién. Estaba desnutrida seguramente. No, no, pero estaba bastante bien porque le habían dado de comer y todo. Y tenía un poquito como de sarna en la oreja. Bueno, la cuidamos, la sacamos adelante. Y al principio es raro porque son esos perros que vienen como medio asustados. Son re buenitos esos perros. Claro, y yo tenía un lugar afuera y corría y corría y corría. Y era un perro salvaje, ¿viste? Que era acostumbrada a la calle. Había un río, decía la tía de Nico una vez, dijo, es una perra de río. Porque a la pileta no se metía, pero veía un río y se metía en el río. Le gustaba la corriente. Le encanta, no sé, que conoció allá un perro que se llamaba Pulga, que era del campo de al lado. Y el perro venía, la venía a buscar y le enseñaba todo. Entonces se iban corriendo bajo la lluvia, ¿viste esa libertad del animal que es maravilloso? Y agradecimiento, seguro. Esos perros que la pasaron mal al principio son tan agradecidos, por eso hay que recomendar que la gente adopte perros. Más allá de la raza y la belleza estética, son perros que te aman, que te devuelven un montón, que siempre están devolviéndote esa oportunidad que les di. Hoy veía eso de las redes sociales que estaban hablando tanto, lo que es el poder ayudar en ese sentido. Hay mucho perro en la calle. Había uno que hoy publicó una cosa que decía, necesito comida. Agarré todos los chicos del tigre, eran de chicos los perros, de la calle ahora con los chicos. Un poquito de agua puede ser. Tráigale, por favor. Y necesitabas comida. Entonces dije, bueno, lo voy a retuitear para que realmente, más allá de darle, de uno poder comprar un paquete de comida que todos puedan dar. Estos días vi que en Holanda no hay ni siquiera un perro abandonado. El otro día lo leí. Que hicieron todo un sistema para que la gente se concientice, primero con la reproducción. Sí. Que bueno, que les ponen la inyección para que dejen de estar fértiles. Gracias. Después a todos los que están abandonados le consiguen hogar. Entonces no hay ni un solo perro en la calle que no tenga dueño. Acá es difícil, pero se puede. Se puede y además el argentino es muy amante de los animales. Y eso realmente hace que las redes sociales sirvan, que sirvan también para eso. No también para la pavada de estar sacándose fotos de cualquier forma, sino para poder ayudar en todo sentido. Viste, gente que necesita un montón de cosas, pero hasta, viste, donar un órgano, lo que sea. Tenemos una foto de tu infancia. Parece que eras amante de los perros, ya es de chiquito. Sí, míralo. ¿Cuál sos el que está tocando el perro? El que está tocando el perro, sí. ¿Esto en dónde es? Esto es en un lugar de un amigo de papá, en el campo, que no me acuerdo muy bien dónde era. Pero yo veía un perro y lo tocaba. Cualquier perro de la calle lo tocaba. Y a mí no me mordió nunca un perro. ¿Te acordás quién es el de al lado? Mi hermano. Ah, tu hermano. Son casi de la misma edad. Pero mi hermano era muy tímido, no bailaba, lo agarraron justo como... Era más mía esa posición. ¿Cómo eras de chiquito? Eres como muy soñador, me iba para cualquier lado, yo siempre estaba, siempre se acuerdan que estábamos en Mar del Plata y alquilaban una carpa, mi familia y yo me iba y de repente estaban a la vuelta y me había perdido, dije, ¿dónde estás? Y le señalaba para el otro lado. Claro, peor. Y me llevaban, me alejaban de la familia, me decían, ¿y qué coche tenían? Y uno rojo, y no era rojo. Ah, mentías. No mentía, imaginaba, veía las cosas, todavía es el día de hoy. Mucha imaginación. Que alguien me dice, ¿cómo era tal cosa? Yo la digo de cualquier forma. ¿Para ellos ibas a ser artista? No sé. Para ellos... ¿Qué te dice tu familia de tu infancia? Papá y mamá murieron. ¿A qué edad murieron? Mamá murió cuando yo era muy jovencito, tenía tercer grado, y papá murió allá cuando tenía 40 años. Pero ellos... Papá también quería ser... ¿Tu papá te crió solo o se volvió a casar? Solo. Después se volvió a casar cuando ya estábamos criados. ¿Cuántos eran? Tres. ¿Tres? Uy, bien. Sí. ¿Tres? Aparte él decía siempre, tengo que ser padre y madre a la vez. ¿Fue madre tú esa contención? No, viste que uno dice, soy padre y madre. Él hizo todo lo que pudo desde su corazón, viste. Y dijo, bueno, era odontólogo, dijo, tenía consultorios afuera, y dijo, traigo uno a casa para estar más cerca. Y era una profesión que a él no le gustaba, él quería ser locutor. Y su familia le dijo, no, tenés que ser profesional. Parecía que, viste, cualquier carrera de esas no era. Y así que siguió su vida. Así que cuando muere mamá, él siente esa responsabilidad de cuidarnos. Y de una manera, y nosotros después, viste. ¿Quién se cuidaba entre ustedes? ¿Cuál era el hermano más grande? Mi hermana era un poquito más grande. Y después nosotros muy seguidos. ¿Tuvo un papel así de rol de madre? Sí, pobre, pero ella muy chica. A los 14 años quedó sin madre. Y esa responsabilidad la transformó como una señora, como una... La hizo muy adulta. Claro, muy adulta, como cuidar a sus hermanos. Y le decían, nos llevábamos dos años y tres, conmigo llevo a tres. Y le decían, qué lindos tus chicos. Y nos reíamos, pobre, pero no. Era fuerte. No, era más jovencísima. Pero aparte era fuerte para ella, pero ella tomaba esa actitud. Y bueno, fue la mujer que quedó en la casa. Claro, y ahí eso también papá en un momento nos vio que nos estábamos como independizando. Pero a su vez, era raro, porque éramos chicos. Y dijo, bueno, a ver, me voy a ir, a ver qué hacen. Y nos organizamos bárbaro en casa. Mi hermana decía, hay que poner tanta plata cada una, hay que hacer esto. Yo a los 14 años ya estaba trabajando. ¿En qué trabajabas tan chico? Trabajaba en, decía, necesitaba una cosa para hacer miras. Las miras eran una cosa para medir los campos. Ahora se mide más moderno. Pero ahí se pegaban unas cintas. ¿Y eso qué? ¿Cómo lo aprendiste? No, me dijeron, tenía 14 años. Me dijo, tenés que pegarlo y medir. No, pegaba y medía, pegaba y medía. Bueno, aprendiste autodidacta. Claro, era hacer como cualquier oficio. Si veían que lo hacían mal, te echaban. Pero chiquito, 14, chico. Sí, no, yo tenía 16 ahí. A vos más. Y papá me llevó al trabajo para ver qué era y todo. Y cobraba por miras. Y a mí me encantaban esas cosas manuales. Y no tenía que quedar ningún globito. Entonces sacaba todos los globitos y pegaba la mira. Hasta era toda una, como se llama, mesa larga. Mientras más miras hacía, más plata sacaba. Mirá cómo te la ingeniaste. Y de ahí vino, en un momento, mi hermano. Dijo, yo también quiero. Y mi hermano ya era un poquito más hábil. Y él ya empezó a usar como unas máquinas. Pero era genial eso de independizarte y poder hacer un trabajo. ¿No pasa si haces eso el resto de tu vida? Claro, no sabés. Igual no, yo ya sabía que quería hacer algo. La actuación te empezó, te empezaste a sentir. Empecé a los 15 años con la pintura. Y pintaba cuando pensaban que iba a ser un pintor, un artista plástico, así una cosa. Dejé y me puse a estudiar teatro. ¿Qué es la búsqueda? ¿A dónde estudiabas teatro? Estudié teatro con Lito Cruz, con Augusto Fernández. ¿Cómo pagabas esas clases? Son carísimas. No, en ese momento no era tan caro. ¿No era tan caro? Era como decirte, vos trabajabas, vos podías pagar tus clases. Y yo tenía mi casa, estaba mi padre. También, viste, no era. Claro. Ahora creo que es más difícil. ¿Y te diste cuenta al principio que era lo tuyo? No. ¿Eras de esos alumnos que les sale todo fácil? No, no, no. No, al principio así sentía como mucho nervio, que es el día de hoy que todavía cuando estás en un estreno lo sentís. Que después empezás a disfrutar, pero los estrenos... Igual el nervio no hay que perderlo nunca. No, porque eso es algo que te hace salir, viste, a escena, que es lindo. Yo me acuerdo una vez, estaba haciendo La Voz Humana, una obra de Cocteau, y se les ocurrió hacerla en el Gran Rex, 3.300 personas. ¡Oh, ese teatro inmensa! Se habían agotado las entradas, hacíamos una función, y yo estaba haciendo RCM en ese momento, y teatro, y radio. Y cuando voy, dije, ¿qué hice? Tengo que salir acá, 3.300 personas que estaban pum, pum, pum. Y el corazón se me salía del cuerpo, o sea, pum, 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 pum. Y dije, no voy a poder. Subió el telón y empezó, y se aflojó todo y salió. La obra yo ni la ensayaba, porque iba de la radio, de la radio ese día no hice tele, pero me fui directo ahí. Y era eso, pero esos nervios que después cuando vos sabés en tu vida lo profesional, sabés cómo manejarlo, lo manejás. Y no es improvisar, pero cada vez que yo he improvisado mucho en mi vida, y ahora cuando tenés un texto que te estudiaste, que te costó mucho, como en esta obra, en la obra de Dios, yo estuve 3 meses preparándolo y estudiándolo, y no sabés si te va a entrar o no. Pero te entró. Y entró. Pero antes de tener la posibilidad de estar en el Grand Rex, estuviste en el Under mucho tiempo, y tenías muchísimos seguidores. Tenemos un video para que la gente lo recuerde. ¿Ahora qué me pariste? Creo que ha llegado el momento de que te enteres que no te paní. Yo adoptaba. Te arranqué del vientre de tu madre para comerte, y cuando te estuve en el estómago, te vomité. Mamita querida era un poco la muerte de Batato. Sí, lo hicimos, las cosas se hacían inconscientemente, nadie hablaba de eso. Mamita querida fue catarsis total. Hubiera preferido que... ¿Qué te pasa cuando te ves haciendo esta obra que fue tan querida? Esa era Mamita querida, que era una versión como de la película de John Crawford, que era la vida de John Crawford, en realidad. Y nosotros la hicimos sudamericana, sudamericana. Como una telenovela. Claro, una madre muy cruel, que era una pilleta que hacía, que era como una especie de... muy salvaje. Equipo explosivo, además los dos, lo que se debían reír. Y entrábamos con una carretilla, y yo hacía a la hija con unas pantuflas, me acuerdo así, y el pelo largo, pero chorreaba el pelo, y me llevaban, y ahí no la dejaba soñar. Y yo estaba soñando, y era una crueldad, porque lo habíamos transformado en una cosa, en una versión como muy cruel. Está muy satirizada. Pero era el paracultural que era así también. ¿Cómo te conociste con Urda Picheta, ese vínculo de los dos que fue mágico? Nos conocimos en el paracultural, hace muchos años, en el primer paracultural. Sí. Perdón la voz, pero estoy tanto en el teatro y hablo tanto que quedo, y hoy es tremendo. Pero bueno, de ahí nos fuimos haciendo sketch. ¿Quién los escribía de los dos? No, cada uno se escribía lo suyo. ¿Era libre improvisado? Siempre. Ah, qué divertido. Siempre, y cada uno en su casa decía, bueno, vos vamos a hacer unas poetisas. Bueno, tráete vos unos poemas, yo me traigo otros, y lo hacíamos eso de escena. Directo. Directamente iba a escena. Igual esa frescura, ¿no?, de lo nuevo y de la libertad de hacer lo que querías. De hacer lo que querías, de poder improvisar, de poder agarrar un texto y decirlo en el momento, al aire en el momento. No, era genial. Fue una época única. Vienen muchos actores, y siempre le preguntamos sobre la época de los militares, si vivieron la represión, si era difícil ser artista en esa época. ¿Vos te tocó algún episodio? Yo era chico, pero yo ya cuando, era cuando terminaba la época de la represión y empezaba la democracia. Y ahí empezamos con el Paracultural. Pero todavía... ¿Es una buena época? No, la democracia todavía no estaba asentada. Entonces, lo que hacíamos... Nosotros trabajábamos en un sótano. De golpe aparecía la policía, paraban todo, y nosotros no parábamos de actuar. Prendían las luces y seguíamos actuando. Que hagan lo que quieran. ¿Y qué hacían? Nada. Ellos requisaban a ver qué había, si había drogas, qué es lo que pasaba, todo, y después se iban. Pero era eso, era venir de una época muy difícil y todo lo que se hacía, ya se hacía con una fuerza, que era como decir, bueno, somos libres, ahora sí. Porque la verdad que en la época de los militares y todo, se vivió épocas muy fuertes, sobre todo para la parte del artista en sí. El artista que se quería expresar. De otra forma, era muy difícil. Porque sabía que, según lo que decías, caía mal y o tenías que rajar o te mataban. Era como una época muy difícil. Pero por eso que nosotros hayamos trabajado con tanta libertad, fue increíble. Podría habernos pasado cualquier cosa. Bueno, la valentía de la juventud. Cuando sos joven no medís los riesgos. No, claro. Y de verdad uno tiene una fuerza y una valentía que después con el tiempo te empezás a cuidar un poco más. Pero aparte, es verdad, pero también a mí me pasó que siempre trabajé con libertad. Yo me acuerdo hace mucho, yo te conocía vos, viniste a hacer una nota al Broadway. Eras muy chica. Sí, chiquita para el rayo. Eso en el 99, para el rayo. 99. ¿Vos recién venías de La Pampa o no? Sí, sí, recién venía de La Pampa. Claro, y me dijeron, no soy chica que viene de La Pampa. Me dijeron, viniste y me preguntaste, pero muy angelical, y me dijiste, ay, ¿cómo es? ¿Y tu novia? Y yo te dije, no, yo soy gay. Y le dije, soy gay. La inocencia de que para mí era nuevo, no me sabía bien todo. Claro, pero muy bien y todo. No era que tenías que saberlo, pero dijiste, ah, qué bueno. Y seguiste con eso. Pero me acuerdo que era como, tenía como una frescura de eso. Y a su vez, yo siempre tenía mi libertad para hablar de mi vida. ¿Pudiste hablar de tu sexualidad? Siempre. ¿Desde siempre? Pero siempre. ¿Tu familia cómo se lo tomaba? Es que mi familia fue raro. Mi padre, la relación con mi padre era muy buena, pero a su vez no hablábamos del tema. Yo una vez le escribí una carta, muy linda, como diciéndole, podemos hablar de lo que quieras, cuando quieras, y no necesitamos tener, hagámoslo ahora en vida. ¿Qué edad tenías cuando escribiste? Tendría 20 años. Ya tenías 20 años. ¿Te contestó la carta? 18. Bueno, yo me fui a vivir solo antes de los 18, así que 17, 18. Y nunca me lo contestó. Entonces, quiere decir, yo dije, ese es el código que él quiere. Entonces, ¿por qué lo voy a forzar a hablar? ¿Y cuando tuviste que presentar a una pareja, te acordás de ese momento? Yo presenté a mi pareja y vivíamos bárbaros, estábamos ahí, pero no es que presentaba a mi pareja, presentaba a este, siempre se hablaba del amigo, no era que decíamos, bueno, nos llevamos juntos, vivíamos juntos, vivíamos todo. se sobreentendía. Pero lo vivías como, de esa manera, si no lo querés, todos los demás lo sabían. Pero qué suerte, hay mucha gente que no lo puede vivir así, de simple. ahora es más fácil y todo, pero también es verdad que hay cosas que todavía quedan en el interior del país. Hay gente que tiene esos padres, que les cuesta ser, pero bueno, también como hijo, hay que hacer su esfuerzo. Hay que hacerlo, hay que enfrentarse a eso, hay que decirlo naturalmente, y esta es mi vida, y hay que vivirla naturalmente. Si vos lo vivís como un problema o como que te inculcaron, como que es algo que no está bien, no, cambialo y háblalo con el que lo tengas que hablar. Tal vez no te animás a hablarlo con tus padres, háblalo con tus amigos, háblalo con lo que sea y salí. Yo digo, no al que vive en la capital, en las capitales, que es mucho más fácil, pero la gente del interior es difícil. Todavía es. Siempre los pueblos son más cerrados, es más difícil, ¿viste? Y para todo, porque hasta para un travesti ponerse, ¿viste? Travestirse, hacer todo en un pueblo, es... Sí, sí, pueblo chico, infierno grande, dice el refrán. Así que, pero bueno, vivan con libertad. Vivan con libertad. Te tocó estar con muchos grosos, ¿no? Gazaya, en su momento. Sí, la verdad que trabajé. ¿Qué aprendiste de estas personas que, bueno, que habían tocado el éxito y vos todavía eras muy joven? Yo me acuerdo, Gazaya, por ejemplo, Gazaya ya había trabajado con Batato en el teatro. Cuando muere, Batato nos llama para hacer, con urdapilleta, sketch. Pero porque él nos vio haciendo, venía a vernos a los teatritos donde trabajábamos, a las cosas. Gazaya, Antonio fue siempre también el, como parte de eso. Él también empezó en el Under, con Perciabal, le hacía, tenía, entendía todo. Cuando él tiene la posibilidad de tener esos programas tan maravillosos, porque era en ATC de ese momento, Canal 7, que bueno era ese programa. Aparte, él era dueño de todo eso. Con Norma Pons, qué maravilla. Y entonces nos dejó trabajar con mucha libertad. Cuando él se dio cuenta que con textos no iba. Se escribían usted mismo sus cosas. Claro. Íbamos a la casa de Antonio. Qué generoso de su parte. Muy generoso. Pero él nos invitaba a su casa y decía, ¿qué podemos hacer? Y bueno, cuando se dio cuenta que lo podíamos hacer solos, directamente hasta nosotros pedíamos la escenografía. Decíamos, hoy un conventillo, hoy tal cosa. Entonces, Amaba el conventillo. Era chiquitita, pero me pareció tan y carante. Hacían cosas, viste, que era... Y fue, más que aprender, yo creo que fue disfrutar. Todos disfrutamos. Antonio disfrutaba de nosotros, nosotros disfrutábamos de la libertad que nos daba él. Podíamos hacer lo que queríamos. Tenemos imágenes de ese momento, de vampiros. A ver. Señorita, venimos de ATC, Argentina, Televisora Polón, una puta, la otra del país. Madame Mirna, Madame Mirna, Madame Mirna, me acaba esperando. Yo no tengo todo el día para estar acá, ¿eh? ¿Qué pasa? Dios mío, ¿qué es esto? Venimos de ATC, Argentina, Televisora Polón. Madame Mirna, Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿cómo le va? Yo soy Edith, de la Televisora. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Podemos pasar? ¿Podemos sentar? ¿Pupofo? Sí. ¿Quién es? Es la de ATC. ¡De prensa! Venimos a hacer una nota para ver si es verdad que usted que llegó al país hace tan poco tiempo se va a incorporar con el staff de nuestro querido presidente para, no sé, usted le va a tirar las cartas. No es verdad. No voy a aceptar el puesto del presidente. Ya lo hemos decidido con Popofo. ¿Pero de dónde vienen ustedes? Muchas gracias. Pinto. ¿De dónde vienen ustedes? Transilvania. ¿De Transilvania? Sí, es una provincia de Rumania. Popofo, mi copa. Perdón, Madame. Pero, hablando de Transilvania, ustedes, ¿ustedes me quieren insinuar que ustedes tienen algo, descienden de Drácula? Drácula era pariente nuestro. ¡Qué lindo recuerdo verlos tan jóvenes! No, era, claro, yo tenía veintipico, Antonio también tenía cuarentipico, ahí cincuenta, era una cosa, pero él se, y se lo veía y se divertía. Se lo ve. Hay veces que, por ejemplo, en ese sketch no teníamos mucha idea qué íbamos a hacer. Y decíamos, bueno, esto, entonces inventábamos y hacíamos cosas, pero Antonio se prendía en todo eso. Y hoy lo vemos también con Susana, cómo improvisan, cómo se ríen. Vos sos muy amigo de Susana, te veo siempre en el grupo de Marley, de Flor Peña. Bueno, lo que pasa es que cuando empezamos con Susana también, y yo hice la diputada, ahí empezamos como a armar algo, como un vínculo, que fue muy bueno, a veces íbamos a comer. Y la verdad que nos divertimos más allá del mundillo, del espectáculo, de decir, bueno, estás con Susana. ¿Cómo te gusta más Susana? ¿La Susana Diva o la Susana en pillada? No, es que la Susana Diva yo también la conocí ahí, y que era, es ella misma. Susana, ¿no? Susana venía, por ejemplo, y decíamos, al principio lo hacíamos la diputada, y decían, no, va a ser, no, no me cuente, no me cuente. Y se quería divertir también. Ah, buenísimo. Que eso era bueno, y Susana lo que tiene es que después, cuando sale a comer y eso, se larga. Entonces es la otra, la Susana verdadera, que es buenísima, porque en la televisión, más allá de que pueda ser ella igual, se cuidan algunas cosas, pero si no... Pero se le sale, no lo puede evitar, tenemos un pequeño tape de la diputada. A ver todo, otra gente. ¡Indonesia, Micronesia, Poli... ¡Ah! ¿Qué pasa, Susana? ¿Qué pasa? Injusticia, injusticia, lo que está pasando es horrible. Yo, Susana, te exijo por lo menos cuatro minutos que me des, cuatro minutos que me des para yo aclarar esta cosa. ¿Pero qué va a aclarar, diputada? Están presas todas mis amigas, ¡es un horror, Susana, lo que está pasando! Pero, diputada, se le está corriendo todo el maquillaje. No doy más, Susana, me quiero desmayar, acá estoy chupando como loca. No, tranquilícese. Me la voy a tomar como loca. ¿Qué es esto? ¿Champagne? Sí, toma todo. No, no puedo. Pero escúcheme una cosa, diputada, tranquilícese. Bueno, me va a agarrar un ataque cardíaco, Susana, sí. Por favor, no voy más. Por favor, despido, despido, por favor, diput. Yo estaba tranquila en casa, no voy más. No voy más. Qué buen dúo que hacían los dos. Eso fue cuando la meta empresa María Julia, Luis Chela, el divino Luis Chela, que era el productor, me llama por teléfono y me dice, Humberto, no me correspondía ir ese día. Y me dice, Humberto, vos podrías, no, mirá, estoy haciendo una mudanza, estoy con barba. Si tenés todo, el camarín, tu camarín, con todas las cosas, venite. Porque si perdemos, hacé lo que vos quieras, me dijo. Pero si perdemos este momento, todos lo van a decir dentro de un rato. Porque se sabe, la metieron presa, creo que a las siete. Sí, 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 que fue sorpresa, de repente. Entonces, mientras me maquillaban y así así, me daban todo. Y digo, ¿qué crees? Tráeme algo de tomar, dije. Ya está mal esta hora. Y dije, voy a entrar llorando como borracho. Era genial. Y después fue, el sketch fue genial. Porque fue todo como diciéndole, están metiendo presa todo, todo. Y yo termino tirándome para un lado y rascándome el culo. Y estaba con una cola. Y Susana me tapaba. No, no, era genial. Te tocó atravesar pérdidas muy grandes de colegas, Batato y Urda Picheta. ¿Cómo se sigue? Porque, quieras o no, eran sus colegas. Sí, Batato fue como en una época donde nosotros éramos muy jóvenes. Donde, bueno, cuando Batato empieza a estar enfermo, nosotros trabajábamos todos juntos. Entonces, era una cosa como rara. O sea, ¿qué te pasa a vos con un amigo, un colega, todo? Era algo, un hermano que le pasa esto. Entonces, ahí yo también me pasó eso. Como decir, tratarlo con naturalidad y decir, bueno, sigamos, sigamos. El show debe continuar. Tiene que continuar. Y sigamos actuando, sigamos haciendo las cosas que hay que hacer. Que es la mejor manera de cuando alguien también está al lado tuyo y está enfermo, ayudarlo. ¿Viste? Y, bueno, lo de Batato, después de eso nosotros pensamos que con Alejandro no íbamos a trabajar más. Y pasó un tiempo y yo le dije, ¿y si hacemos eso que era mamita querida, lo que pusieron ustedes ahora acá? Y él me dijo, bueno, probemos. Hagamos ahí. Y de ahí seguimos. Entonces, de ahí vino eso, después vino lo de Gazaya, vinieron un montón de cosas. Y Alejandro también necesitaba otra cosa que era hacer teatro en serio. Que él necesitaba esa cosa. Alejandro era un actor realmente increíble. Entonces, vos lo veías en escena y era todo desborde, pero a su vez un talento único. Y creo que todo actor que lo vio trabajar dijo, ay, quisiera actuar así alguna vez. Ese talento. Ese talento, porque cada uno tiene lo suyo, pero él tenía algo y una fuerza muy particular y un talento muy bueno como actor. Entonces, vos lo podías, te podías hacer reír muchísimo, pero a su vez lo veías actuar y decías, eso, así quiero actuar, ¿viste? ¿Y ese vacío que dejó? Y cuando él se muere, nosotros no estábamos trabajando juntos. A mí se me fue como un amigo, un compañero que había hecho... ¿En esa época qué hacías? Yo en ese momento, yo después hice un montón de cosas, porque cada uno, él se puso a trabajar en San Martín, yo había trabajado en el Cervantes con Alberto Ure, habíamos hecho varias obras. Después yo empecé a hacer televisión, RCM, radio. Pero te pusiste a trabajar como para sentirte, no sé, la energía en otro lado. Entonces, cada uno teníamos, nos llamaban para distintas cosas, entonces, si él, no sé, estaba haciendo cosas, pero después volvimos, hicimos Mamita Querida de Nuevo en Corrientes, en el Teatro Vitral. Te dieron el gusto de hacerla otra vez. Claro, hicimos otra vez. Y después cada uno fue siguiendo por su lado, su carrera, yo ahí empecé un poquito también en la televisión, yo hacía radio con La Negra, que hicimos 18 años de radio. Pero esa época de radio también era un disfrute muy grande. Trabajar con La Negra también era trabajar con alguien muy potente. Era como que si vos no te adaptás o no entrás como sos vos, no podés. Vos tenés que ver, viste, ahí yo con La Negra creo que después nos realimentamos cada uno. Se potenciaron. Nos potenciamos y pasó eso, fueron tantos años de trabajo y yo ahí ya hacía radio, televisión en RCM y teatro, que hacía La Voz Humana. Ahí hice como de todo, que es lo que menos quería yo. Siempre quise trabajar menos y disfrutar más. Sí, pero cuando estás con éxito es así, te llega todo el tiempo y es irresistible. Y cuando una cosa funciona también se mezcla con la otra y todos te llaman en ese momento. Cuando no, cuando estás más caído. ¿Tienes miedo a la muerte? No, no, no le tengo miedo a la muerte, tengo miedo al sufrir. ¿A la enfermedad? Sí, o llegar a viejo mal, viste, esas cosas de que te estén cuidando, que digas, ay, a mi papá le pasó también eso. ¿Qué le pasó? Estuvo en mi plegia, así quedó en una silla de ruedas. ¿Quién lo cuidaba? Nosotros, pero tenía a su mujer también que lo cuidaba mucho, con mis hermanos nos turnábamos. ¿Te costó verlo así? Me costó, pero a su vez también es como que ponía energía para decir, vamos, hay que llevarlo hasta el silla de ruedas, llévemoslo a comer, llévemoslo al teatro, que haga cosas, que siga haciendo su vida, no que quede postrado en un lugar. Y eso le sirvió para llegar hasta el final bien, bien, entre paréntesis, como estaba él. Bueno, pero lo rodearon con alegría y... Sí, y fue como una época que también uno da parte también de tu vida por la vida que te dieron ellos. Porque yo tenía 40 años en ese momento y lo cuidé a papá con todo y cuando papá murió también dije, bueno, ahora puedo como viajar como tranquilo, puedo hacer, porque antes no podía. Siempre estaba pendiente de estar cerca, de que si me iba, me iba una semana, más no podía porque sabía que tenía que volver. Viste, en ese momento también había, el teléfono sonaba a cualquier hora. ¿Y qué decía de que era famoso? Él lo llegó a ver de una cierta forma, pero no... ¿No le daba orgullo, no sé, con los vecinos, con los primos? No, fue la época de la radio, después todo el mundo le hablaba, pero él ya estaba en otra cosa. No lo pudo disfrutar. No lo pudo disfrutar tanto. ¿Te hubiera gustado que lo vea? Lo vio, vio gran parte de eso, pero papá era también muy reservado, no era decirte, ay, qué genial, te vi en tal lado, no era... Era que eso está bueno también. ¿A él le gustaba tu profesión? Sí, yo creo que a él le encantaba, él me venía a ver al teatro, me vino a ver al Paracultural también y todo. ¿Qué te decía? Porque bueno, era un teatro under. Y aparte era raro para ellos, estaban acostumbrados a ver otro tipo de teatro, para él y la mujer. ¿Qué te comentaba? Nada, decía, bueno, sí, está bien. Era una... Estaría espantado. Claro, era como una locura más incomprensible, pero para mí él disfrutaba de que yo estaba haciendo lo que quería, que eso era lo importante. Cuando creo que cualquier padre, por más que no coincida con lo que está haciendo el hijo, si ve que el hijo disfruta y está haciendo algo que quiere, tiene que disfrutarlo. Voy a invitar al resto del staff que vengan. Estaban dormidas ya. No, están atentas. Estaban para abajo, así que estaban chateando. Estábamos conectadas viendo las reportaciones de las redes de tu entrevista. Ah, claro. Estamos atentas porque si no, claro, nos pega. A la misma te la levanta de atención. ¿Cómo te llevas con la religión? Porque usás mucho la religión en tus obras. La religión para mí fue algo... Mi abuela era muy religiosa, por ejemplo, y nos hicieron estudiar catecismo. La comunión. Íbamos de vacaciones, tomábamos la comunión, todo. Pero después yo no lo tomé como algo... Mi padre no era muy religioso, no nos llevaba a la iglesia, nadie nos llevó, cada uno siguió su vida. ¿Y hoy crees en Dios? No, creo más en gente que me acompañó y que se fue y que me sigue como acompañando desde arriba. Te protege. Sí, como fue mi padre en ese momento, Urla Pilleta, lo que sea. ¿Les hablás a veces? A veces sí, cuando necesito o cuando quiero pedir algo. Viste que hay momentos que vos necesitas, decís, quiero... Ay, dame fuerza para hacer esto. No rezás, pero pedís. Claro. Y me pasa algo a esa persona especial, a ese recuerdo. Y ahora justo me tocó hacer de Dios. Y decís, ¿cómo hago de Dios? Pero es como que... ¿Cómo es tu Dios, este Dios que estás encarnando? Dios reencarna en mí, en Humberto Tortón. Dios en esta obra elige a un actor, que puede ser un hombre o una mujer. Y entonces lo elige como es y por lo que fue. Con sus defectos y virtudes. Y por su trayectoria también. Él dice, lo elegí por su pasmosa facilidad para travestirse, por haber pasado por lugares increíbles como el Paracultural. Tenemos imágenes. Mientras la vemos, la seguimos comentando. Me da mi espalda, qué linda, mientras tanto. Ahí estás. El elegido. El elegido, esta vez, pide. ¿Cómo te vas preparando para cada personaje? Por ejemplo, el tema del travestismo y todo eso. No, en ese momento no nos preparábamos nada para el travestismo. Lo poníamos, hasta decíamos, no era ni siquiera un travestismo. Era, dame, ¿qué tenés? Una blusita, dame. Yo me lo llevo un vestidito. ¿Es en el rouge? Amiga, a mí me decían... Tomás, de fresquero. Yo ni me maquillaba. Usaba mi pelo. Era under. Era un sótano. Era, me ponía eso, usábamos las piernas así como las tenías, peluda, un taquito. Y salías así, ese personaje de mujer. Ese personaje, que esa mujer, desde ahí, sin una burla a la mujer. Al contrario, con la característica que podía hacer una mujer, hacer, ay, esto, preocupada, cosa. Y agarrabas un texto y lo decías en el momento. ¿Ves así, jóvenes, que digas, bueno, estos chicos tienen talento, van a hacer las próximas promesas? Lo que pasa es que siempre va cambiando todo, ¿no? Como nosotros era algo que salimos desde un sótano, pero porque queríamos hacerlo desde ahí, porque lo que había en teatro corriente y todo, no nos interesaba, no nos interesaba entrar en ese mundo. Ahora está todo mucho más mezclado. ¿Quién te divierte? ¿Vos a quién ves y quién te saca una carcajada, una sonrisa? A mí, en realidad, me divertían, no es que me divierto con las cosas del humor que se hace, hay distintos tipos de humor, pero a mí, por ejemplo, las películas italianas, viejas, Sordi, toda esa gente me divertía, porque hacía un humor muy especial. Hacía un humor desde lo serio, desde algo, y te reías desde ahí. Esa gente a mí me encantaba. Y actualmente me cuesta, me cuesta divertirme, no veo, ahora no estoy viendo televisión, por ejemplo. ¿Qué mirás? ¿Películas? ¿Películas? Me saqué el cable, porque dije... Te volviste la caja como yo. ¿Nomás la caja? Netflix, sí. ¿Te enganchás con series? Series, algunas cosas, pero no veo, no me engancho más con televisión, entonces también salís un poco de eso. Sonamos, no nos puede ver a nosotros. Bueno, en YouTube, no nos puede ver con el celular. Esto se puede ver por... Por donde quieras. Realmente alucinante la calle Corrientes que ustedes tienen, es única en Latinoamérica. Yo soy chilena. Para todos los gustos. Y claro, y la verdad es que allá el teatro cuesta, porque es caro, cuesta mover a la gente, tampoco se hacen tantas obras de teatro, tiene que ser el boom de actores consagrados y punto. Claro. Y ahí queda. Acá hay mucho. Y acá se me... Ahora, por ejemplo, hay muchas salas. Las obras. Y Corrientes, parece mentira, pero de a poco fue empezando otra vez a tomar boom. Sí, me saca. Pero esas luces que tenía antes. Me encanta. Es genial. Ahora, volviendo, porque es curioso el título de la obra, ¿no? Vos sos en este caso el elegido de Dios. Yo sé que no crees en Dios y lo acabas de decir, pero si vos tuvieses que enviarle alguno de tus personajes a Dios que hayas hecho a lo largo de tu vida como carta de presentación, ¿cuál sería? La diputada alemán. La diputada. ¿Crees que se divertiría viendo a la diputada? No sé si se divertiría, pero le diría para que haga de esa diputada la vuelva a traer y tengamos diputados y gente que realmente nos maneje bien, ¿viste? Porque en ese momento era el delirio, esta diputada era el extremo del delirio, porque los políticos eran cualquier cosa. Una época, claro, que la política también te nutría un montón para ser un personaje. Claro, claro. O sea, fácil agarrarse de lo que pasó esta semana. ¿Te gustaría ser algún personaje que esté todavía pendiente en tu carrera, como que tú digas, quiero encarnar a esto el día de mañana? No, los personajes en mi vida surgen. Yo a veces, como hice La Voz Humana, que es una obra de Cocteau, que es una obra de una mujer desesperada que él escribe, una mujer que la dejan, su marido se va y lo único que está esperando es una llamada telefónica de ese hombre para escucharlo porque lo ama tanto. Y la desesperación de una mujer es increíble cuando llega a ese extremo. Todas lo sabemos, no hace falta que nos digan. No escuchamos nada igual, es como revelador y sorprendente lo que está escuchando. Pero en esto, lean esa obra porque se van a sentir no solo identificadas, pero se van a sentir, es increíble lo que pasa. Porque lo han tomado en serio esa obra. Si habremos esperado un llamado telefónico. Yo cuando la leí, dije, quiero hacer esto, quiero llevar a un extremo a esta mujer tan desesperada. Entonces esperaba esa llamada y chupaba como loca y estaba toda desarreglada y hablando era otra cosa. Era como que ella estaba disimulando todo lo que le pasaba y y realmente la disfruté mucho, la llevé a un extremo. Entonces cuando los personajes creo que me llegan porque los leo, porque me gusta, dije, esto quiero hacerlo. Pero no es porque, digo, proyecto para adelante. Mirá, si ya hiciste Dios. Sí, ahora. Ahora la vara quedó muy alta. Tenemos que hacer la foto. De Dios a Hollywood. Lo que viene. Hagamos la foto, así lo despedimos. Un placer tenerte. ¿Bailás vos? Sí, bailo. ¿Qué baila? ¿Qué tema te gusta? Reggaetón. ¿Qué? Movido. Despacito, disco. De todo. Cuando me sacan a bailar, bailo. Pero elegiste un tema. Y, no sé, elíganlo ustedes. Rompecorazones. Un tema que no sea tan tan moderno. No electrónico. Tipo Despacito, no. Si quieren Despacito. No, Despacito ya cansa. Sí, cansa. ¿Alguno que en una fiesta te volvés loco? Es Rafael Acarra. 0-3. Ah, encanta. Mientras hacemos la foto. 4-3. Abrecémosnos con amor. La foto espontánea de todos los días. ¿Me lo encontró director al tema? Ahí está. 3-4-5-6. Na-na-na-na-na-na-na. Ahí vamos a hacer un 3-5. Vamos a hacer un 3-5. La foto espontánea de todos los días. La-na-na-na-na-na. La-na-na-na-na. La-na-na-na-na. Este siempre sale como línea. La-na-na-na-na-na. La-na-na-na-na-na. Vamos a la mesa. Nos ha acabado de vuelta. A la mesa, a la mesa, a la mesa, a la mesa, a la mesa. A la mesa, a la mesa, a la mesa. A la mesa, a la mesa. Gracias Humberto. Un placer tener te invitado. 1-2-3. Justo. ¿Dónde te podemos ver próximamente? En el Maipo de jueves a domingo, a las 20. No se lo pierdan. Obra de Dios. Obra de Dios con Humberto D'Ortonese. Un placer. Gracias. Chao. Nos vemos. Chao. Chao. Qué genio. Gracias, Cotí. Ah, muy bien. Qué placer tenerlo. En la revista. Estás dando todo lo lujo vos, eh. Me pasó que le quería preguntar algo y como que... Todos mis invitados favoritos. Me copa en lo que hace con la negra Bernazza, entonces me quedaba como... Ay, sí, en la radio son... ¿Qué le puedo preguntar, copado? Pero te despostillas de la risa porque son de verdad muy desinhibidos, muy graciosos. Además hay una conexión entre ellos, se nota. Bueno, también me acuerdo en su momento con Mariana Fabiani cuando hacían RCA. Ay, qué buen programa. Tremendo, tremendo. Bueno, el año pasado intentaron revivirlo, pero les costaba conseguir una conductora, que tuviera la generosidad de Mariana, porque Mariana era muy generosa con sus panelistas y así se destacaron personas que en su momento no se conocían, ¿no? Es verdad. Como nosotros también somos generosos con nuestras panelistas. Tenemos una panelista que está de viaje, está en el paraíso y nos mandó un mensajito. ¡Qué lujo! Pasemos nosotros el pasaje. Hola, amigas bellas, ¿cómo estamos? Acá desde St. Paul, mandándoles un poquito de calor para estos días helados que están haciendo en Buenos Aires. Atrás mío está el exclusivo Hotel Eden Rock. Este hotel está lleno, lleno de famosos, de celebrities, actores, actrices, directores y modelos top durante los meses, especialmente de octubre, noviembre y diciembre. No quería dejar de mandarles un beso enorme, decirles que los extraño muchísimo y que pronto vamos a estar ahí con mucho, mucho más música. Contarles que acá en la isla sí se escucha despacito, chicas. Es furor mundial. Cuando vuelva vamos a hablar sobre esto. Les mando un beso enorme a todos allá en Buenos Aires. ¡Chau! ¡Gracias, Puli! Hablando despacito. Está en una isla, Puli. ¿Fue la producción la que la mandó? Unos días en la misma isla que estuvo Messi con su familia en la luna de miel. Claro, en el Caribe. Y yo creo que, Puli, nos tenés que mandar un video con ese cuerpazo en bikini bailando despacito. Mínimo. Mínimo. Por favor. Tráeme los jabones del hotel, tráeme un souvenir, un algo, tráeme. Muerta de frío. Es una de las islas más exclusivas del Caribe, donde veran todas las celebrities de Hollywood, también gran parte del jet set europeo, que aprovechan porque, claro, ahora es verano allí. Sí. Y bueno, es un lugar tomísimo divino. Puli nos mandó un video un poco informativo sobre el aeropuerto de Sandal. Atrás mío, una de las pistas de aterrizaje más peligrosas del mundo. Los pilotos que puedan aterrizar en esta pista necesitan hacer un curso especial y necesitan un permiso especial. Son pocos los pilotos que saben hacerlo y pocos los aviones que pueden hacerlo. Como ven, está sobre la playa, relacionado a lo que pasó en Saint Martin, donde los aviones despegan y la gente se pone atrás de la pista. Acá es al revés. Acá aterrizan. Atrás está ese morro y el avión tiene que hacer como una bajada en caída libre y luego aterrizar. Y han habido muchos accidentes, como vemos en los videos de YouTube, de aviones que se han ido de la pista y han terminado acá en la arena. Por eso es que ahora, hace ya dos años, han puesto todo este tipo de boya y este cerco para que la gente no pase. Hace tres años, la gente se frenaba acá para filmar los aterrizajes y algunos despegues. Y pasó de que un tipo que estaba filmando se quedó parado, el avión despegó y una rueda de los aviones, porque estos son aviones que las ruedas no se levantan, le dieron la cabeza y lo mató. Me encantó, el tío Puli investiga. ¡Hashtag Puli investiga! No, no, no. ¡Puli reportera! Hay que tener cuidado con los aeropuertos. Esto es real, esto es así, el aeropuerto de San Martín es impresionante, son avionetas las que llegan, porque uno generalmente toma el vuelo hacia San Martín, que es la isla anexa, que es de hecho donde sucedió el otro día el episodio donde una persona falleció. Ahí sí llegan los vuelos comerciales. Y de allí hay un vuelo de aproximadamente 10, 12 minutos en estas avionetas, que como bien decía Puli, aterrizan ahí mismito, al lado del agua. La impresión es muy, muy fuerte, no solo para los que están abajo y ven los aterrizajes y los despegues, sino para el que va arriba del avión. ¿Nos tenemos que ir? ¿Se nos va? ¡Ya! ¡Ay, bueno! Pasó rápido como siempre. Un gusto haberlo tenido a Alberto Tortonese. Pueden seguir viéndonos todos los días por el Canal 30 de Calvación Digital, por la señal de la red en Chile, por YouTube en el canal Cazetao. El chatén en YouTube, qué divertidísimo. Nos pueden mandar videos bailando, cantando, haciendo su videíto del día para que terminemos el programa con ustedes, porque nos encanta que ustedes sean parte de nuestro show, así que no dejen de mandarnos material. Y nos vamos bailando, creo que va a poner el señor director. A ver, a ver, a ver. Nos vamos adelante. Tenemos invitados especiales porque son las vacaciones de invierno. ¡Chau! ¡Hasta mañana! ¡Chau! ¡Hasta mañana! ¡Chau! ¡Hasta mañana!